La Cunha de Lucha 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 Con pieza de calazón, y a poco de grasa dulce, Ángel María, y a poco de grasa dulce, Loco Fulano, Caídas Graci, superamistado. Y entonces aquí está el rey, el papá se brilla, el dulce, el ciro, la bola. ¡Cúllate! 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 ¡Camosla viva! ¡Camosla un gran ¡Vamos! ¡Vamos!